Oh shit, oh shit, Mamá y Magi, Alternativa Records, yeah, Souris Hits, ah Caballo Ganador, Caballo Ganador, Caballo Ganador, Caballo Ganador, Caballo Ganador Do you really wanna hurt me, take care of ours in crazy, hurry up, change the system, and be me a copy and paste, it's a shitness Do you really wanna hurt me, take care of ours in crazy, hurry up, change the system, and be me a copy and paste, it's a shitness Hay oro en la calle para el primero que llegue, codazos entre hermanos, mala hierba nunca muere, chichis buscan fama, son copias de ese hated Estoy escupiendo sangre en cada barra creme, y ese coño como vino se va, dejo rayarse el vinilo, nunca más mi cabeza, cabezadas de insomnio Sueño Plutónico, mente zoológico, yo soy mi amor platónico, vete, con tu mochila a otra parte, no eres el chapo, no controlas el cárter, odiar es un regalo, amor cuesta trabajo, con esa cara es imposible que estéis en el ajo Do you really wanna hurt me, take care of ours in crazy, hurry up, change the system, and be me a copy and paste, it's a shitness Do you really wanna hurt me, take care of ours in crazy, hurry up, change the system, and be me a copy and paste, it's a shitness M, T, R, D, Moon, crisis, revenge, trust, cero, noventa, killing, wise, ahora, sabes, quién es, what? Pop, kinky, black angel, so young, códices, códices, náuticos, nerd, max, criticas lo mío con tus amigos en sofás, odiándome por ser lo que quería sonar Magic root, hip hop, nuevo orden, tú contra mí, cuándo, dónde, no le debo nada al rap y por eso es mío, vosotros seguid dando publicidad a este crío Do you really wanna hurt me, take care of ours in crazy, hurry up, change the system, and be me a copy and paste, it's a shitness Do you really wanna hurt me, take care of ours in crazy, hurry up, change the system, and be me a copy and paste, it's a shitness Nice, nice, nice